Generamos un proceso de remodelación del mercado que lo principal fue combinar los locales que ya estaban previamente, que eran mayormente de productos frescos, con una oferta gastronómica adecuada. Para sumar a eso también metimos un patio de comidas y un espacio de co-working. Hubo un incremento de las ventas, casi un 250%. Duplicamos la cantidad de puestos de trabajo dentro del mercado. ¿Qué es el centro comercial de Córdoba y Callao? Prácticamente estábamos en un galpón ubicado en Córdoba y Callao. Ahora es un centro comercial. Mejoró la cuadra, mejoró el barrio. La verdad que es fantástico. Estoy hace 25 años acá en el mercado. Tuve que cambiar de rubro y antes tenía taller de costura. Ahora empecé de cero. Vendo todos productos veganos y también celíacos. Y esta renovación, la verdad que nos levantó mucho el ánimo y los fines de semana se llena de gente acá. Este proyecto lo empezó mi mamá en el año 70. Hoy, después de tantos años, renovado de forma excelente y maravillosa. Por suerte, con esta remodelación las ventas han subido exponencialmente. Y la verdad que se está empezando a ver cómo ingresa gente que antes no entraba y ahora empecé a entrar buscando diferentes opciones, tanto de mercado, lo que es feria gastronómica, como verdurería, carnesería, pollo. Y ahora con esta pata gastronómica nueva, la gente se sorprende. Nuestros clientes en gran parte son trabajadores, estudiantes, porque tenemos varias universidades cerca. Y los fines de semana tenemos gran afluencia de turistas. Están caminando por acá, se encuentran con el mercado, les parece muy lindo y entran a conocerlo.